¡Suscríbete a la presencia de Dios! ¡Oh, vamos! ¡Adóndale, adóndale, adóndale, adóndale! ¡Vamos, gracias! ¡Vamos! ¡Es tu poder, es el rey! ¡Vamos! ¡Ella está la gloria, ella está la gloria, ella está la gloria! ¡Se toca! ¡Se toca! ¡Se toca! ¡Se toca! ¡Alza tu voz al cielo! ¡Alza tu voz al cielo! ¡Ella está la gloria, ella está la gloria, ella está la gloria! ¡Ella está la gloria, ella está la gloria! ¡Más silencio, más silencio, más silencio! ¡Se toca! ¡Se toca! ¡Dale la libertad del Espíritu Santo que te empieza a tocar! ¡Dale la libertad del Espíritu Santo que te tiene! ¡Cた, te llencio, más silencio, más silencio, más silencio! ¡Ya lo llencio, más silencio, más silencio. ¡Se toca! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Este la poder! 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 Vuelve a la mano, vuelve a la mano 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 Vuelve a la mano, vuelve a la mano, vuelve a la mano Vuelve a la mano, vuelve a la mano, vuelve a la mano Vuelve a la mano, vuelve a la mano, vuelve a la mano ¡Calpa, chalpa, chalpa, ven! ¡Calpa, ven! ¡Sulople gloria! ¡Sulople gloria! ¡Sulople gloria! ¡Paz, paz, paz! ¡Sulople gloria! ¡Sulople gloria! ¡Ay de sur, guía! ¡Gracias! 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 El poder de Dios que toca El poder de Dios que toca Sobréntate, 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 sobréntate Y dale la libertad, y dale la libertad Y dale la libertad, reciba el poder de Dios La cielo y sanidad, la cielo y sanidad Salida Agüestab, agüestab le poder de Dios Ad Chenpo, agüestab, agüestab le serios Adyour la norma en Jahres' Ad sin boat esc我跟你 noises Ad 구�a gegen tuców Ad Agüestab le poder de Dios Sed caldo, sed caldo Sed caldo de nuestro mundo Sed caldo, sed caldo de nuestro mundo Détele, 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 détele Poder de Dios, poder de Dios Reciba tu bendición, reciba tu bendición Reciba tu bendición, reciba liberación Se rompan las cadenas Se rompan las cadenas Se rompan las cadenas Se rompan las cadenas ¡Ay, por Dios! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!